Hola que tal, se de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y al fin, Konami se dignó a darnos las noticias para el mes de mayo Ya tenemos, se avecinan cambios del mes de mayo Supuestamente esos tendrán que salir alrededor del día 23 Pero pues ya ven, 5 días después, ya casi estamos a mayo Y apenas tenemos las noticias Pero bueno, empecemos con las noticias de mayo Primero, desafío de preguntas Habrá desafío de preguntas en la escuela de duelos Completa los desafíos para obtener recompensas Siempre nos dan gemas y unas cuantas cartas Ahora, no sabemos exactamente que cartas nos van a dar Porque ya habíamos visto todas las cartas obtenibles Y según nosotros, pues no hay ninguna que pueda ser para esta cosa Al menos que nos vayan a dar alguna de los Impressioning Mirror Que habíamos mencionado en la obtención de cartas Si aún has visto ese video, estará apareciendo ahorita en la parte derecha de la pantalla Ahí está toda la lista de cartas que vamos a obtener Y según nosotros ya habíamos visto que eventos iban a haber Pero bueno, nos salió un evento sorpresivo Lo más probable es que este evento desafío de preguntas Vaya a traer copias de cartas que ya tenemos dentro del juego Una segunda copia de alguna carta que aún no tengamos segundas copias O terceras copias Es lo más probable, pero igual Como dije, puede ser que nos den los Impressioning Mirror Pero bueno, yo lo voy más a que sean cartas repetidas Y bueno, como siempre voy a estar subiendo la respuesta a cada uno de estos desafíos En el momento en el que salga Yo sé que a algunos no les gustan los spoilers y lo quieren hacer por sí solos Pero esto simplemente es para las personas que necesiten ayuda, no tengan tiempo o lo que sea Si tú no quieres spoilers, simplemente no lo veas y listo Hashtag spoilers dentro de los comentarios Y hashtag no spoilers de Endgame porque si no serán baneados, por favor, gracias Pero bueno, como dije, tendrán las respuestas a estos desafíos para los que necesiten un poco de ayuda Así que estén atentos al canal para eso Luego de eso, tenemos principio de mayo, se acercan los duelos tag Y además de eso, es su oportunidad para desbloquear cierta pareja de personajes Nos quedaremos con tus cartas de dioses egipcios, esa es su frase Obviamente ya sabemos que son lumis y umbra Ya sabíamos que iban a ser desbloqueables Y ahora ya nos están confirmando de que sí, van a ser desbloqueables dentro de este evento Igual, ya sabemos cuáles son las recompensas que nos van a dar en la lotería de los duelos tag Y posiblemente recompensas adicionales que sean por subir de nivel a lumis y umbra O que también puedan ser de la misma lotería de los duelos tag Igual, ese video es el mismo que les acabo de decir Link en la descripción por si aún no lo han checado Luego tenemos que saldrá Odion Solemne Y bueno, esto igual ya habíamos visto Y aquí ya nos están confirmando dos de sus cartas de recompensas Estatua con patrón de la angustia Y el primer monarca Esas dos cartas creo que son muy buenas Así que farmear Odion será muy muy importante Esténse al pendiente del canal Porque subiremos los decks más baratos para los farmeos Para que tengamos esas dos cartas Que yo en lo personal creo que sí serán muy importantes en el juego Luego, principios de mayo Todos estos principios de mayo de hecho Es lo que más me sorprende Celebramos las eliminatorias de la WCS Con campaña Camino a la WCS Eso también ya lo habíamos visto Hay un banner específico para eso Hay una campaña especial para celebrar las eliminatorias Suponemos que nos van a dar tickets de ensueños El UR Y tal vez también nos den el ticket de ensueño SR Y aparte unas cuantas gemas Y aparte también la Selection Box Posiblemente ya salga la Selection Box Volumen 2 Mini Entonces vayanse preparando para nuevas cartas Y aparte vamos a volver a tener la Selection Box Volumen 2 Posiblemente también regresen a Selection Box Volumen 1 Mini y Grande Pero bueno, habrá que esperar para eso Luego tenemos que mediados de mayo Tendremos el evento RPG de tablero Monstruos de Monstruos Mundo de Monstruos, perdón Lucha con tu dado y tu deck exclusivo del evento Para completar varias zonas Desbloquea a Tristan Taylor y su nueva habilidad Y obtiene nuevas cartas como recompensas Un vaquero mágico Bueno, eso ya sabemos que es Tristan Para los que no tienen a Tristan Será su oportunidad de volverla a obtener Y aparte también tendremos una nueva habilidad Y bueno, esto ya sabíamos que iba a venir también Debido a las filtraciones Ya Bakura tenía una nueva habilidad Para poder invocar a Zork De manera mucho más fácil Entonces era obvio que era para que lo usara Bakura En contra de nosotros Así que ya está aquí esto Ahora, lo que sí Recuerden que muchas veces Los decks que nos dan Son decks que se pueden construir Con cartas de las últimas cajas O cartas que van a venir en el futuro Así que hay que estar pendiente De qué cartas Qué decks nos van a apresar en este evento Ya que eso nos puede decir Las siguientes cajas Que van a salir precisamente Así que hay que estar muy pendientes de este evento Creo que es uno de los más importantes Luego tenemos que Mediados de mayo Campaña especial en curso completa El bingo de misiones de la guía de turista Para obtener recompensas geniales Como gemas y tickets de cartas SR Esta es una muy buena oportunidad Para tener más gemas Ya que creo que siempre te dan Mínimo como unas 300 gemas En tan solo 6 días Entonces está perfecto Y luego también tenemos Marca del portador oscuro Un portador oscuro en el mundo de duelos Llena tu duelómetro Para obtener cartas infernicas Y la frase es Empieza la batalla entre los salvadores Y los portadores oscuros Ahora aquí ya muchas personas Me han estado preguntando ¿Quién crees que sea? Creo que lo más seguro Es que sea Kiryu Ya que es el personaje Que tiene más avance Dentro de las filtraciones Si se acuerdan En las últimas filtraciones Apareció un ID Para Acap Apu Que es precisamente El inmortal de la tierra De Kiryu Y bueno También aunque ya esté el ID De iCarly De todas maneras Todavía no está su inmortal De la tierra Por lo tanto Lo más seguro Es que este sea Kiryu Y además Dice cartas infernicas A lo último Por lo tanto Pues el que tiene Infernities Es Kiryu Entonces pues si Todo apuntas a Kiryu Entonces tenemos ya A Kiryu Para empezar con Los Dark Signers Ah y otro detalle Que se me hace Muy curioso Es que dice Llena tu duelómetro Eso quiere decir Que van a juntar el evento Con un duelómetro Entonces No entiendo muy bien Tal vez Llenando el duelómetro Obtengamos las cartas Nada más Y tal vez no salga Kiryu precisamente Si no más bien Nada más salga Acapapu No me acuerdo Si estoy diciendo bien Pero bueno Y ya luego salga Kiryu Pero no sabemos Qué onda Se me hace un poco raro Cómo lo están poniendo Pero bueno Ya veremos Cuando salga Luego tenemos que A finales de mayo Ahora sí Se celebra La WCS Este es a partir Del día 28 Ya nos habían avisado Que a partir del día 28 Finales del mes Empieza Y termina El día 9 de junio A partir del 7 de junio Empieza la segunda fase Nada más Unos cuantos días Y listo Y bueno Ahí nos van a dar Un montón de gemas Así que váyanse preparando Para sacar Todas las gemas posibles Recuerden que A diferencia De la copa KC Esto El N de max Está al nivel 25 En lugar de 20 Simplemente es un poco Más largo Pero siento que Es igual de difícil Bueno En mi opinión Claro Luego tenemos que A finales de mayo Se hace junto con La WCS Vamos a tener Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener Recompensas como Tickets de cartas Y gemas Creo que aquí ya nos toca Otro artículo del milenio Ya tenemos el rompecabezas Y la llave del milenio A ver que otro artículo Nos dan Nos tocan Fundas Entonces sería la primera De este artículo del milenio Y bueno Aparte de eso Tenemos actualizaciones Planeadas para mayo Nueva función Añadida en la sala de duelos Lucha con otros duelistas Para ganar puntos En las batallas De puntos Se ha mejorado La función De búsqueda de salas Introducción de texto Orden Búsqueda por reglas Etcétera Ok Eso está muy bien Principalmente Lo primerito De lucha para ganar puntos O sea La sala ya va a tener puntos Así que Estaría genial Para cuando hagamos Torneos Ya que Oye Simplemente Les dejo A mis participantes Una sala Les digo Tienen tantas horas Para jugar Los duelos Que puedan Y listo Ahí ya van obteniendo Puntos Y al final del día Veo quien tiene más puntos Y sacamos al ganador Entonces va a estar Muy bien esto De los puntos Se me hace una Muy buena adición Luego también tenemos Además de los eventos Mencionados más arriba Habrá campañas Cartas nuevas Y actualización De varias funciones Con el objetivo De ofrecer una experiencia Aún mejor A nuestros jugadores Seguiremos añadiendo Contenido Y trabajando En equilibrio El juego Vale Eso es lo común y corriente Y ya listo Son las noticias Y la verdad es que Se vienen muchas cosas Al principio O sea Me parece sorprendente Cuando vimos las filtraciones Fue como que Wow Será que pusieron Todas las filtraciones De pues Todo principio de mayo Y ya mediados de mayo Pero no parece que Todo viene Todo lo que se ha filtrado Si es de principios De mayo O sea Llegamos hasta aquí Precisamente con las filtraciones Y pues si Ya tenemos Todas las filtraciones De la primera semana De mayo Entonces si Recuerden Si quieren ver las filtraciones Ya están en la descripción Tanto la primera parte Como la segunda parte Y ahí es donde hablo De todas estas cartas Nuevas que vienen Para que vean mi opinión Principalmente La de Odeon Creo que son las más importantes Pero bueno Eso sería todo Por este video Díganme en los comentarios Que es lo que opinan Si están emocionados Porque al fin Ya viene el primer Dark Signer Que es lo más héroe Que sea Kiryu Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden también Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también No olviden compartir este video Porque si a ustedes les gustó Porque los amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!